Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueños Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasio y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Filmaciones Master Siempre los mejores eventos